Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal nuevamente. En esta ocasión modelaremos un concepto de edificio al estilo futurista. En este canal, como ya lo saben, nos enfocamos también a modelar desde arquitectura antigua, moderna, contemporánea y futurista también, donde el juego y la innovación con la forma es una característica presente en la mayoría de este tipo de edificios. Se modeló a partir de una geometría simple. Es interesante cómo teniendo una idea concisa podemos comenzar a estructurar o crear un diseño. En arquitectura sabemos que un concepto es la columna vertebral de un proyecto, una guía invisible que dirige los pasos hacia el resultado final y básicamente es convertir una idea subjetiva en la materialización de la misma. En este diseño utilizaremos diferentes plugins durante el proceso y tips que ya hemos visto en mis anteriores videos. Si eres un constante seguidor de los mismos, te darás cuenta que son los mismos plugins y tips que ya hemos visto anteriormente, así que no dudes en verlos para ahondar más sobre el modelado 3D en este programa. Los plugins a utilizar son el Jump Push Pull, las herramientas de extrusión, el Tool Sun Surface o herramientas para superficies curvas. Es un concepto básico en este tipo de arquitectura, la futurista. Por eso lo utilizamos más en este video, el Tool Sun Surface. Tips como la escala menos uno para realizar espejos y agilizar más el tiempo de modelado, la copia múltiple, entre otros. Así que como más te adentras al modelado y al proceso, te darás cuenta que son procedimientos muy similares y las mismas herramientas para llegar a este concepto que logramos al final. Concepto interesante y bueno, te va a dar una idea más amplia y más clara para ejecutar futuras prácticas y diferentes maneras de modelar algún proyecto a futuro. Muchas gracias por darle un poderosísimo like si te gusta y por tu apoyo y nuevamente gracias por ver el video. Nos vemos hasta el siguiente. Saludos y buena suerte a todos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.